Insiste en un número de 15.000 personas en situación de calle, que es lo que ellos tienen como el registro social calle. Nosotros, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, señalamos que este número no representa la realidad de las personas en situación de calle, sino que deberíamos estar hablando sobre 20.000 personas. Por lo tanto, hay una diferencia y esa diferencia no es menor. Estamos hablando de más de 5.000 personas de diferencia que al momento de desarrollar planes de acción pueden quedar excluidas. Pero ni siquiera las acciones, las medidas, las políticas, los dispositivos, no solo se piensan para esas 15.000 personas, sino que para una fracción de ellas. Las rutas calles, las rutas médicas, pueden ampliar un poco más la atención, que no solamente se llegue a las personas que van a estar bajo techo, bajo algún tipo de dispositivo, albergue, residencia, código azul, pero tampoco va a ser mucho más, pensando que cada rutas de las 80 que se han planteado, cada una va a atender aproximadamente 50 personas. Hay una bajada a través de información completa, transparente, de qué va a significar estas medidas, de cuántas son las coberturas efectivas, quiénes son los ejecutores, cuántos son los recursos que están destinados, cuáles son los materiales que se van a entregar. Hay una serie de dudas respecto a qué se va a hacer efectivamente en lo concreto con este plan.